para ayudar a los San Francisco Giants a ganar la Serie Mundial. Después de reflexionar sobre eso, porque los muchachos jóvenes no lo conocían, me puse a pensar, ¿y qué si hubiera entrado Willie Mays, o Barry Bonds, o Buster Posey? Todos esos muchachos lo hubieran reconocido. Porque hay líderes a una generación, como Travis Ishikawa, y hay líderes generacionales como Willie Mays, Buster Posey, Barry Bonds. Pastor, usted no es un líder a una generación. Usted va a ser un líder generacional. Y que el Señor me lo bendiga. Jeremías 1.5, he titulado el mensaje, Dios conoce mi valor y mi significancia. Jeremías 1.5 dice, Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. El fracaso se expresa frecuentemente con una incapacidad de desempeñarse o actuar de acuerdo con expectativas. ¿Pero quién establece esas expectativas? Ciertamente, si intentamos alcanzar el estandarte de Dios, aquel estandarte perfecto de Dios, todos fallamos a diario. Entiendo lo que dice la palabra de Dios, debemos de ser santo porque Dios es santo. Mateo 5.48, ser perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Pero yo realizo de que tengo que luchar con esta humanidad. Y cuando le fallo al Señor, hay momentos de duda, de desesperación. Y al menudo el fracaso que más nos cuesta superar es el de no estar a la altura de algún estándar artificial o irrazonable establecido por otros o incluso por nosotros mismos. El sentir de que uno es un fracaso es real y puede inmovilizarnos y despojarnos de toda confianza en nosotros mismos. Existen en esta humanidad lugares críticos de desacuerdo. Aún declaró Job, como las chispas del fuego suben al aire, el hombre nace para la ficción. Y si perdemos de vista, en esos momentos la gloriosa cruz, podemos girar en una espiral de nuestra humanidad y dudar, no solamente nuestra existencia, pero aún de nuestra identidad en Dios. Dios conoce mi valor y mi significancia. Uno de los mayores regalos que tú te puedes dar a ti mismo, aquí y ahora, en este momento único, solitario y mental en tu vida, es decidir sin disculpas que te comprometes a un viaje y no a un resultado. Dios conoce mi valor y mi significancia. Sin embargo, parte de lo que hace la iglesia tan emocionante es que te encuentras con personas diferentes, diversas etnicidades, opiniones de política, estados económicos. En la iglesia, bendito sea Dios, hay reuniones extraordinarias de personas de todos los rangos de la vida, de múltiples países y comunidades y de todas las circunstancias. Y esto es lo que yo amo, lo que para mí es desafiante y estimulante de lo que es el reino de Dios. Es la eterna insistencia redentora y dinámica de las Escrituras, que somos portadores de la imagen de Dios, Dios conoce mi significancia y mi valor. Y si somos portadores de la imagen de Dios, entonces Dios conoce mi valor y mi significancia. Y no podemos negar o anular el claro, eterno mandato bíblico de que somos el cuerpo de Cristo, reino de Dios, portadores de la imagen de Dios. Dios, Dios conoce mi valor y mi significancia. Algunos puedan argumentar o discutir que la imagen de Dios es un verbo. En el sentido de que la iglesia debe representar a Dios, lo cual es cierto. Yo quisiera ver de esta manera, de que el pasaje de Génesis indica que la imagen de Dios es un sustantivo. En cuanto se refiere a la unicidad de la existencia del hombre, de la humanidad. Y que la imagen de Dios es inseparable de nuestra identidad en Cristo, de nuestra humanidad. Hoy yo le estaba enseñando ahí en la iglesia de que lucho con esta humanidad. ¿Cuánto dicen a mí? Pero en esas ocasiones en que me quiere subir lo mexicano, en que me quiere subir lo puertorriqueño, yo reconozco que cuando la sangre comienza a hervir y uno tiembla porque quiere decir lo que está en el corazón, que es el Espíritu Santo que le inquieta a uno. Y da su advertencia, take it easy. Ten cuidado. Pero luchamos con esta humanidad. Y cuando fracasamos en esta humanidad, esta humanidad, de acuerdo al Antiguo Testamento, las Escrituras de la Antigüedad, dice que hay una convicción que existe. Y luchamos. Y en esa lucha es cuando hay esos momentos de duda. Soy un fracaso. No soy lo suficiente. Pero ¿qué infraestructura se requiere para soportar lo que es nuestra identidad en Cristo y nuestra humanidad? ¿Qué conjunto de responsabilidades o obligaciones respaldan a esto? ¿Y qué relación del púlpito al banco y del banco al púlpito se requiere para hacer esto? Iglesia es una dilema complejada. Quiero ilustrar. Necesito a los dos voluntarios, por favor. Dos varones, por favor. Los que están atrás. Oigan, hermanos, mientras que vengan, oren por mi hija. Se acaba de defender su disertación para su doctorado. Amén. Tiene 28 años. No está casada. Estoy recibiendo aplicaciones. Mi hijo tiene 32 años. Él ha sido director en Hollywood. Por siete años, él era el director de todos los programas que salían en CBS los sábados por la mañana. Él ama al Señor. Es un tremendo predicador. Él no está casado. También estoy aceptando aplicaciones para él. Don Quijote de la Mancha. Es una novela escrito por Miguel Cervantes en el siglo XVI. El personaje de Don Quijote se queda fascinado. Síganle, mi hijo. Le estoy mandando foto y video a mi hijo. Se queda fascinado con la lectura de novelas de caballeros héroes y decide convertirse él mismo en un caballero. En compañía de Sancho Panza. Perfect. That's perfect. Su fiel escudero. Las hazañas de Don Quijote florecen de muchas maneras maravillosas. La fantasía de Quijote a menudo lo lleva por mal camino. Él pelea contra molinos de vientos imaginándolos como gigantes. Gigantes. Y Sancho Panza es quien adquiere astucia y cierta sagacidad. Por cuatrocientos años un loco cuerdo y un tonto sabio vagan por el mundo y juntos emocionan la imaginación de lectores. Hay una escena con Sancho Panza. Él está ante el tribunal del gobernador. Don Sancho Panza debe de dar cuentas de cómo él entró en posesión de la isla Baratería. Y el libro detalle las bromas que le hicieron al compañero de Don Quijote. y cómo idean este plan para convertirlo en un gobernador. Ahora, la palabra baratería. Los puertorriqueños usamos una expresión, qué barato. Que no tiene valor. Que no hay nada de honra. A Sancho Panza ¿Se le vio? ¿Se le vio? ¿Se le vio? Muchachos, después del servicio, les invito a comer donde quieran. El pastor va a pagar. So, le entregaron la isla Baratería. Sancho Panza Barba apelmazada Corpulente Diminuita estatura Sancho Panza Sancho Panza Explica al pueblo de Baratería El gobernador Cómo él llegó a ser nombrado El gobernador de la isla Baratería Su respuesta Al liderazgo Al gobernador A las travesuras Su servicio a Don Quijote Y ahora él ante el tribunal Ha sido para mí Aunque simple Una declaración sabia Él responde Dios Conoce Mi valor Y mi preaventura Mi significancia Nuestro valor Se mejor entiende A través de esta perspectiva escritural Antes de que fuiste formado En el vientre de tu madre Yo te conocí Pueden sentarme Gracias por su ayuda La semana pasada Tuve que dar Un taller En el plantel Ahí de Cal Berkeley He estado Con Líderes Nacionales Muchachos que juegan Deportes Profesionales Supreme Court Justices Y digo yo A veces No califico Papá mexicano Madre Puertorriqueña Yo no califico Y en esos momentos Es cuando yo Regreso A lo que he leído Y sigo leyendo La declaración De Sancho Panza Dios conoce Mi valor Y mi preaventura Nuestro valor Se mejor entiende A través De esta perspectiva Es lo que quiere decir La escritura En Jeremías Es de que Antes de que mamá Y papá Se conocieran Dios ya conocía Mi nombre That is a powerful Statement And a powerful Moment Da voz A la belleza De nuestra Humanidad El valor Del significado Decidido Antes de que Fuéramos formados En el vientre De nuestra madre Ya Dios Había declarado Nuestros Nombres Antes de que Formasen el vientre Te conocí Y antes de que Nacieses Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Saber que Dios Ha ordenado Nuestros días Saber que Todos los Acontecimientos Grandes y pequeños Han sido ordenados Por el Señor Provoca Una intimidad En nuestra relación Con el maestro Porque Jehová Son ordenados Los pasos Del hombre Y él Aprueba Su camino Cuando el hombre Caiga No quedará Postrado Siempre Porque Jehová Sostiene Su mano El sentido Absoluto De la vida Se descubre Solamente En Cristo Jesús Dios Conoce Exhaustivamente Solo eso Nos resulta Algo Incomprensible Nuevamente Nadie Puede Enterarse De la obra Que Dios Hace Del principio Al fin Solo Dios Porque Dios Conoce Mi valor Y mi Preaventura Cuanto Dicen Amén Y hay Ocasiones En que Luchamos Por Reconstruir Nuestra Humanidad Con el valor Que Dios Ve en Nosotros Y en esos Momentos Cuando la Realidad De la verdad De la Fragildad De nuestra Existencia Es Violada Muchos De ustedes Por un Momento Una Trauma Física O emocional Sus Mundos Se han Hecho En mil Pedazos Y Paraliza A uno Porque Uno No entiende En esta Humanidad Como quisiera Eliminar Todo el dolor Del mundo El sufrimiento De todos Los niños Hacer con la Mano Que se Elimine Todas las Traumas Físicas Sexuales Todas Esas Cosas Que Debilitan A uno Y hace Uno Dudar De su Propia Existencia Pero No puedo Solo Sé Que cuando Nuestro Mundo De sueños Se desvanecen Golpeando Sin parar Nuestras Esperanzas Cuando Todas Nuestras Aspiraciones Se Convierten En sueños De horrores Y nos Quedamos Con Preguntas Con Respeto Al Significado Podemos Ir a la Palabra De Dios Donde Dice Escucha Oh Dios Dios Mi oración Y no Te Escondes De mi Súplica Estadme Atento Y responde Clamo En mi oración Y levanto El grito A causa De la De la cual Voy Y mi corazón Está doloroso Dentro de mí Y terror Me han cubierto Dolor No es Romántico Cuando Desenmascarado Se presenta Tal como Es Algo Inconfundible El dolor Insiste En ser Atendido Por eso No duermas En la noche Te despiertas Con ansiedad Inexplicable Y un dolor Emocional Persistente Que Provoca Sollares A solas Dijo El gran Teólogo Dios No susura En nuestros Placeres Habla En conciencia Pero grita En nuestros Dolores Tuve Una Niña Digo Que es Niña Porque a mi edad Todos son niños Que me dijo Yo la vi La encontré En una pizzería Era noche Y entró Con lentes Oscuros Y entró Con su hija Y estaban Sentados En una esquina De la pizzería Dios me puso En el corazón Orar por ella I didn't know why So me acerqué Con ella Le di la tarjeta De la iglesia Le dije Mire No te conozco Y tú no me Conoces Soy pastor Estoy orando Por ti Fui a ministrar En San Francisco Venía De regreso Eran como las dos Tres de la mañana Esta misma Muchacha Me envió Unas fotos Provocativas Respondí Dos, tres De la mañana Domingo Por la mañana Para poder estar En mi iglesia El domingo A las nueve I'm sorry Lo siento Pero te di Mi tarjeta Como pastor No con otra intención Y ella Me pidió Perdón La invité A la iglesia Esa mañana Ella llegó Y en medio Del servicio Estaba yo hablando De la mujer Quien ungió A los pies De Cristo Y Cristo La aceptó Y esa muchacha En medio Del servicio Comienza A Gritar No Palabras Inapropiadas Maldiciendo Llegó Al altar Y comenzó A llorar ¿Y por qué Mi papá No me pudo Proteger? ¿Por qué Los hombres Me han violado? Esta muchacha Había grabado Más de 450 Videos Pornográficos Actriz De la Pornografía Fui El primer Hombre Quien La trató Con respeto Y con estima Dios Conoce Mi valor Y mi significancia Esa muchacha Se entregó Al señor Esa mañana Llegó Ser líder De adoración En la iglesia Cuando el dolor Golpea Todo se detiene Sueños Esperanzas Aspiraciones Vida Todo Se sostiene Dos Tres De la Mañana Niño De siete Años Dormido Hay golpes El niño Se levanta De su cama Va y busca De donde Vienen Esos golpes Y una mujer Gritando Y un hombre Maldiciendo Llega A la cocina Y arriba De su mamá El papá Del niño Golpeándole A la mamá La cara Disfigurada De la mujer El niño Le grita Porque hay momentos Que le quebran La inocencia De la persona Stop Stop now Párale Párale ya Y el hombre Siguió La mamá Le dijo A niño Vete a tu cuarto Y el papá Siguió Bajo la Influencia De drogas Y alcohol El niño Va Agarra una Navaja De la De la Mesa Va y le Acerca a su Papá Déjala En eso El hombre Se levanta Mira a su Hijo Siete Años Siete Ocho Años Y lo Golpea Como si Fuera Un Hombre Deja Niño Inconsciente Voy a pedir A la Adoración Que pasen Por favor Deja Niño Inconsciente Como su Papá Es Narcotraficante Vendía Las drogas A los Hells Angels Black Panthers Llega Un Ex Drogadito Niño Ya tiene Como unos 12 Años Le toca La puerta El niño Porque Tiene Rabia Por todo Lo que Él ha Visto Le dice Al drogadito Vete De aquí Mi papá No está Y el drogadicto Le dice No Déjeme Déjeme Hablar Contigo Quiero Invitarte A un Retiro De niños De jóvenes Y quiero Decirle Que mi vida Ha cambiado Esto es lo que Hace Dios Amén Dios Conoce Mi valor Mi significancia El niño Aceptó Y cuando El niño Llegó Allí Vio A 150 Otros Niños Jóvenes Con una Camisa Blanca Y con Pantalón De De Khaki Y el niño Fue Y agarró Un bate Y comenzó A golpearle A todos Los otros Muchachos Sin provocación Los líderes Decidieron Vamos Expulsarlo De aquí Esta tarde Regresa A su casa Y el Ex Drogadito Abogó A favor De este Niño Dijo Deje Que él Se queda Para el Servicio Esta noche Y te Prometo Que lo Llevo A su Casa Después Del servicio Y el Joven Escuchó Al Ex Drogadicto Predicar Del amor De Dios Cómo Puedes Tú Hablar Del amor De Dios Cuando Solo Ese Niño Había Visto Rabia Enojo Adicción De drogas Violencia Cómo Puedes Tú Hablar Del amor De Dios Pero el Niño Si Puso Atención Y esa Noche El Niño Aceptó A Cristo Como su Salvador Dios Dios Conoce Mi Valor Mi Preaventura Mi Significancia Creció El Niño Ya Tenía Los 15 Años Cuando Le mataron El hermano De su Mejor Amigo Que había Salido De San Quintín El Niño Realizó De que Tenía Que Entregar Todo Al Señor Su Niño Cuántos Se acuerdan De esas Biblias Grandes Blancas Que nos Daban La Iglesia Católica Cuántos Tenían De esas Biblias Grandes Y ese Niño De 15 Años Caminaba De su Casa A la Iglesia Una Iglesia Small Church Maybe Ten People Esas Unas Diez Personas Y Caminaba De la Casa A la Iglesia Y una Vez Una Pandilla Lo Reconoció No I serve The Lord Now Yo le sirvo Al Señor Pero como Quiera Le dieron Una paliza A ese Pobre Muchacho Que le Dejaron Sangrado Le cortaron Su Ropa Le cortaron Con una Navaja Y el Niño Llegó A la Iglesia Sangrado Y se Entró Y se Sentó En la Última Banca Y comenzó A planear Su Venganza En eso Un muchacho Que no Hablaba Mudo Vio La Condición Del Joven Fue Se Sentó Al lado De Él Lo Abrazó Y Comenzó A Orar No Articulando Con palabras Comenzó A Orar Eso Fue Lo Suficiente Para que El niño Fuera Corriendo Al altar Y a Decir Te Entrego Mi Vida Yo No Entiendo Las Circunstancias Pero Entrego Mi Vida Por Completo Por Total Cuando Llegó El Joven A Su Casa Estaban Todos En Fiesta Y El Papá Vio La Condición Física Del Muchacho Y Le Preguntó ¿Qué Te Pasó? Y El Muchacho No No Quiso Dicir Simplemente Dijo Dios Tiene Todo Bajo Su Control Los 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 Conocen La Vida Del Barrio De Las Calles That's No No Si el Papá Comenzó A pegarle A ese Niño De 15 Años Salió El Hermano Y Comenzó A pegarle A ese Niño De 15 Años Salieron Los Primos Y Comenzaron A pegarle A ese Niño De 15 Años Y Ese Niño A los 15 Años Salió De la Casa Por Primera Y Última Vez Se Refugió En un Carro Abandonado Estaba Lloviendo Esa Noche Y Comenzó A Hablar Con Dios Pero Yo No Entiendo Esto Cómo Es Posible Y Dios Le Habló No En Esa Voz Audible Que Muchos Esperan Pero Con Esa Paz Y Calma Y Dios Dijo Antes De Que Fuiste Formado En El Vientre De Tu Madre Yo Te Conocí Dios Conocí Mi Valor Dios Conocí Mi Preaventura Dios Conocí Mi Significancia Y Ese Niño Se Refugió Años Después Su Papá Recibió Recibió Cristo Como Su Salvador Isn't That Wonderful What God Is Able To Do Y Y Cuando El Papá Ya Estaba Para Morir El Joven Entró Al Cuarto De Su Papá Y Comenzó A Hablarle I Love You I Love You Despite Everything That Happened That Was Wrong In Our Lives I Love You Y En Eso El Papá Comenzó A Llor En El Cielo Ya No Hay Tristeza Ya No Hay Dolor Ese Joven Soy Yo Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Uno Se Entrega Su Vida Por Total A Él Cielo Los Ojos Por favor Quizás Hay Alguien Aquí Quien Lucha Por Con Cuestiones Quien Soy Que Tengo Que Ofrecer Mire Los Fracasos En Mi Vida Como He Sufrido Que Pueda Dios Hacer Con Mi Vida Mire Si Si Tú Te Entregas Por Completo A Él Puede Hacer Grandes Cosas Y Maravillas Recibir Invitaciones De Candidatos Para La Presidencia Que Que Los 15 Años Yo Estaba Viviendo En Carros Abandonados Y Casas Abandonadas Si Tú Cuestionas Tu Valor En Este Día Dios Quiere Hacer Algo Un Milagro En Tu Vida Los Que Quieren Entrear Por Completo Al Señor Levanten La Mano Por Completo Por Completo Quizás Estás Escuchando El Mensaje De Salvación Por Primera Vez Y Alguien Te Está Diciendo Dios Puede Cambiar Tu Vida Y Quieres Ese Cambio De Vida Levante La Mano Amén Amén Hay Varios Vamos A cantar Esa Alabanza Un Hombre Que Me Amá En Sus Ojos Yo Encuentro Esperanza Ha Incendido Fuego En Mí Que No Puedo Apagar Jamás Y Cuando Pongo Mi Oído En Su Pecho Escucho El Latido Del Cielo Sé Que Pronto Volverá Su Promesa Cumplirá Si tú Alzaste La Mano Queremos Orar Por Ti Hemos Abierto Un Altar Aquí Mi Corazón Arde Para Ti Si tú Alzaste La Mano Y Este Mensaje Tocó Tu Corazón Te Quiere Transformar Tu Vida Mi Ser Anhela Más De Ti Y Tú Eres Mi Primer Amor Oh Señor Tú Estás Y Solo En Tus Brachos Quiero Al Grupo De Oración No Hay Mejor Lugar Que En Los Brazos De Papá Ayúdeme Abra Padre En El Nombre De Jesús Tú Eres Mi Primer Amor Él Es Mi Primer Amor Y So En El Es El Jes Brachos Quiero Amar Ay Mejor Amar En Los Brazos De Papá Yo no sé Lo que tú Has pasado Pero déjame Decirte Que esta Palabra Dios La Tenía Para Ti Mija La Tenía Para Usted La Tenía Para Ti Mijo El Señor Tenía Una Palabra Para Decirte Que Te Amas Para Decirte Que Has Cuestionado Tu Valor Tu Valor Está En Lo Que Dice Dios No Lo Que Dijeron Los Demás Padre En El Nombre De Jesús Tú Ves Cada Persona Que Está Aquí Pueblo Ayúdeme A orar Extiendan Sus manos Padre Yo te Pido Por Cada Mujer Por Cada Varón Que Están Aquí Presente Hoy Por 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 Dolor Por Cada Golpe Por Cada Cosa Que Fue Depositada En Ti El Señor Dice El Señor Te Dice Hoy Déjame Que Yo ponga Mi Mano En Tu Corazón Para Que Puedas Sanar Entrégale Ese Dolor Dile Señor Hoy Hoy Te Entrego Mi Vida Hoy Señor Te Doy Todo Lo Que Soy Hoy Señor Sé Que Mi Valor Es Más Oh Señor Pedimos Señor Que Nos Ayude Cada Mujer Cada Varón Yo Sé Que Hay Personas Allá En Los Asientos Que Te Da Pena Venir Ahí El Señor Te Está Encontrando Ahorita Y Cuando Pongo Mi Oído En Tu Pecho Escucho El Latido Del Cielo Padre En El Nombre De Jesús Sé Que Pronto Volverás Tu Promesa Cumplirá Mi Corazón Arde Para Ti Todo Mi Ser Anel De Ti Y Mi Corazón Arde Para Ti Y Sé De Ti Y Tú Eres Mi Amor Y Solo En Tus Brazos Quiero Estar No Hay Que En Los Brazos De Papá Tú Eres Mi Primer Amor Y Solo En Tus Brazos Quiero Estar No Hay Que Los Brazos De Papá Vamos Y La Fuerte Eres Mi Primer Amor Tú Eres Mi Primer Amor Y Solo En Tus Brazos Pero Estar No Hay Me Con Que Los Brazos De Papá No Señor Y Tú Eres Mi Amor Primer Amor Y Solo En Tus Brazos No Hay Mejor Que En Los Brazos De Papá Gracias Señor te damos en este momento Adora al Señor, adora al Rey Dile gracias Señor, dile gracias Señor Mi corazón entonará esta canción Toda gloria al Padre pues todo en mí Declararé que tuyo soy Abba Padre Dile mi corazón Mi corazón entonará esta canción Toda gloria al Padre con todo en mí Declararé que tuyo soy Abba Padre 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 No hay mejor que los brazos de Dios. 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 Gracias por ese amor que me tienes. Gracias por hoy Señor haber tenido un encuentro conmigo. A Él le damos la gloria. A Él le damos la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos porque servimos a un Dios de amor? Gracias Señor. ¿Puede sentarse tantito? ¿Puede sentarse? Porque creo que vamos a comer y van a dar instrucciones. ¿Cómo estamos hermanos? ¿Qué día tan bendecido? Nos da mucho gusto de que estén el día de hoy aquí en casa con nosotros. ¿Quién nos va a echar un grito de júbilo? Porque a eso vamos hermanos. ¡Qué tremenda predicación, alabanza, gracias a todo el equipo. ¡Qué palabra tan poderosa que nos han traído el día de hoy! Ahora, ¿cuántos de aquí tienen hambre? Oh no, nadie tiene hambre más que una persona por allá. Yo no sé, pero allá hay mucha comida muy rica. Pero antes de hacer eso, estamos en el mes de octubre. Y en el mes de octubre, ¿quién me puede decir qué tan bien se celebra en el mes de octubre? Ahí estamos, el mes de apreciación del Pastor Día del Pastor. Así que queremos pedirle al pastor y a su familia que pasen acá al frente. Porque queremos celebrarlo, les queremos agradecer a cada uno de ustedes. Si pasa al Pastor Jesús, a Pastora Sandra, a Londra, a Ian. Tienen otra hija también, a Nadia que vive en Texas. Pero también a ella la incluimos porque sabemos que es un labor de familia, ¿no? Y el hacer eso como pastores es algo grandioso. Y les queremos agradecer a ustedes por todo lo que hacen por nuestra iglesia. Por cada uno de nosotros. Y quiero invitar a algunas personas aquí que nos van a dar unas palabras de agradecimiento. Tenemos un pastel para celebrarle a ustedes. Tenemos unas flores para la pastora. El pastel, hermanos, si gusta, lo ponemos acá arriba. Tenemos unos regalitos. Y tenemos unas personas que los quieren muchísimo. Y que quieren darles unas palabras de agradecimiento. Que bonito, ¿verdad, Samira? Nuestros líderes, con su familia. Que trabajan tan duro para el Señor. Sí, amén. Démosle un aplauso muy fuerte. Es un honor realmente habernos encontrado con esta familia que aman a Dios con todo su corazón. Y que nos inspiran diariamente para buscar al Señor. Para servirle de corazón. Hay tanto que decir. Y a veces de tanto que decir. Tanto que decir de virtudes que uno mira en ellos. Y tanto virtud en el corazón. Que lo que sí le queremos decir, pastor, es que estamos muy agradecidos. De que hayan sido tan valientes de decir sí al llamado de Dios. Y estar en pie, en frente, dirigiendo. Siendo un ejemplo para todos nosotros. Siendo una bendición de inspiración en todos los sentidos. Ustedes saben cuánto la congregación les amamos, les apreciamos. Pero sí queremos mencionar específicamente gracias por todo lo que hacen. Porque se mira fácil, pero no es fácil. El tiempo que dedican para orar por cada uno de nosotros. Intercediendo para que nosotros estemos mejor espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. En todos los detalles. Entonces, se requiere mucho corazón de amar a Dios verdaderamente, desinteresadamente. Y eso es lo que hemos podido mirar en ustedes. Nos han impactado con su conducta, con su buen ejemplo. Que les brota y les sale del corazón. Relacionarse con la gente, saludarlos, interesarse en su bienestar, oír sus problemas, oír sus situaciones. Entonces, estar ahí y la pastora, siendo ese apoyo hacia el pastor, apoyo de complemento. Le dije en una ocasión a la pastora, y esto también es para el pastor. El pastor estaba a un lado de él, pero me brotó. Estaba a un lado de la pastora, me brotó genuinamente. Y le digo, pastora, de las experiencias que yo he tenido en las iglesias donde hemos tenido contacto con ministerios de pastorado. Usted ha impactado la vida. Y quiero decirle que está haciendo un buen trabajo. Y es una pastora muy, muy especial. Porque nuestro hermano pastor está haciendo una gran labor. Pero recuerden, hay un dicho que dice, que detrás de cada gran hombre de Dios, hay una gran mujer de Dios. Y eso es lo que la pastora hace. Se lo agradecemos. Que puedan tener esa conexión con las personas, de tener esa compasión, esa humildad, esa empatía de escuchar a las personas, relacionarse con ellos. Y bajarse al nivel de todos nosotros para entendernos y contar con sus oraciones, con sus consejos. Miro que a veces tienen reuniones de consejería. Les importa el bienestar de todos. Pastor, muchas gracias por sus enseñanzas. Porque dedica tiempo para estudiar la palabra de Dios, para investigar, indagar. Y hay mucho esfuerzo, hay desvelos, hay desgaste, hay tiempo que se invierte. A mí me ha tocado de vez en cuando también preparar sermones. Y yo sé de lo que se trata. Y la congregación también lo sabe. Por eso, muchas gracias por las enseñanzas que nos da domingo tras domingo. Que nos animan, nos inspiran, nos alientan, nos fortalecen. Gracias por enseñarnos a buscar a Dios y ponerlo como nuestra prioridad. De poner en primer lugar al Señor, buscar su reino eterno. Porque las otras cosas son pasajeras. Y de vez en cuando también nos hace mención, usted con esa característica que tiene de decir las cosas. Que las cosas materiales son pasajeras. Y nosotros los varones que no nos enfoquemos en buscar trocas bien perronas, dice el pastor. Con llantas bien grandes. Pero así como las trocas, todo lo material es pasajero. Pero gracias por recordarnos continuamente. Y también otra cosa que he mirado en el pastor es que Dios le ha puesto esa inquietud en su corazón. De amar a la familia, de interesarse que los matrimonios y las familias funcionen como Dios quiere. Y una de las cosas que menciona continuamente hace referencia a los varones. Que dejemos el machismo, que dejemos ese deseo de que aquí no van mis chicharrones, truenan. Que realmente le demos lugar al Señor. Que dejemos ese pasado donde venemos y que podamos obedecer al Señor. Muchas gracias por todos esos consejos. Dios sabe por lo que ustedes pasan, su sufrimiento, su dolor. Pero sí les queremos decir que no están solos. Nosotros aquí como congregación les amamos, les apreciamos. Y estamos para ser ese respaldo, ese sustento. Para orar por ustedes, levantar un vallado de protección en oración por ustedes. Y que los sepan, no nada más que piensen o se lo imaginan. Oramos por ustedes continuamente. Que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé desgracia, que les dé su favor divino. Que el Señor los llene de salud. Hoy, hablando de salud. Pastor, le admiramos mucho. Que a pesar de los momentos difíciles que ha enfrentado en la vida. Sabemos que tuvo un ataque al corazón. Usted lo ha mencionado y no hace mucho. Y en ese proceso de dificultad, usted también ha sido un ejemplo. De cómo nosotros, cuando atravesamos por esos valles difíciles. Podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Gracias por enseñarnos que, aunque hay momentos difíciles. Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Sí podemos salir adelante porque Dios no nos abandona. Gracias por esa sencillez. Y por ese ejemplo de pastores que son un amor. Son un corazón, son compasivos. Y realmente les apreciamos todo eso. Les amamos, les queremos. Y aquí está toda la congregación. Vamos a darles un aplauso fuerte. Vamos a ponernos en pie si pueden. Y vamos a, como dice la Biblia. Vamos a dar honor a los que honor merecen. Dios honra a los que les sirven. Pastor, les amamos mucho. Les queremos. Ahora vamos a. Tenemos un pastel aquí. Y es porque, mire, intencionalmente pensamos. Vamos a celebrar todos juntamente con ustedes con pastel. Tenemos unas flores que ya se las entregaron a la pastora. Y tenemos también unas personas que le van a dedicar unas palabras. Fuimos específicos con ellos. De que dos, tres minutitos para dar lugar a las otras personas. Entonces, vamos a empezar con la hermana Carmen primero. Que le va a dar unas palabras de gratitud a los pastores. De igual manera, les queremos agradecer. Nos estamos de acuerdo con todas las palabras que dijo el hermano Almaraz, ¿verdad? Y nosotros igualmente como iglesia sabemos que estamos en representación. Los que nos dieron la oportunidad de agradecer. Estamos en representación de cada uno de los que están aquí. Porque tenemos un corazón agradecido por ustedes. Le damos la honra y la gloria a Dios por haberlos puesto en esta iglesia. Como pastores y de igual manera a cada uno de nosotros estamos agradecidos. Porque como cuerpo de Cristo estamos aquí representando la iglesia también. Por eso hoy los queremos honrar como pastores y agradecerles. Nuestro corazón está lleno de gratitud. Todos estamos de acuerdo en que las palabras que tenemos para ustedes son de agradecimiento. Y de igual manera le pedimos a Dios que los siga bendiciendo con sabiduría. Y como dijo el pastor, ¿verdad? Ustedes son la representación de Cristo. Sabemos todos y estamos de acuerdo con eso. Porque sabemos que el Espíritu Santo los ha guiado. Desde que los conocemos, desde que llegamos aquí a esta iglesia. Sentimos su amor, sentimos su humildad hacia cada uno de nosotros. Y todo el apoyo que nos brindan. Como dijo el hermano, no es fácil ser pastores. Porque somos un cuerpo de Cristo desobediente. Desobediente que estamos siendo y queremos ser edificados para la honra y gloria a Dios. Así es que los amamos y de igual manera venimos bendición para su familia. Para cada uno de los que ustedes llevan en el corazón también. Y queremos decirles que aquí estamos para ustedes. De igual manera cualquier cosa que necesiten. Y nuestras oraciones están con ustedes. Los amamos. Pues cuando me dijo el hermano Ismael que me dio la oportunidad a mí de daros palabras. Yo le dije que muchas gracias, ¿verdad? Porque de verdad sí tengo mucho agradecimiento por ustedes. Ustedes han sido de mucha bendición para nosotros. Y yo siempre le doy gracias a Dios que nos puso en el camino de ustedes. Porque como dice el hermano, yo he conocido diferentes pastores, pero no con ustedes. Y le doy gracias también en nombre de la congregación. Por todo lo que hacen por cada uno de nosotros. Yo iba a decir lo que dijo. Como ya somos una, ¿verdad? Pero como Susi lo dijo, nosotros estamos aquí en representación de todos. Porque todos somos en uno, Pastor. Créame que todos opinamos lo mismo. En de que estamos en la mejor iglesia. En el que gracias a Dios que nos trajo al camino de ustedes. Que Dios nos puso en su camino. Y gracias por saber dirigir a sus ovejas. Nosotros somos un vil ejemplo en el que batallando y luchando. Y ustedes han sido testigos de nuestro caminar. Y gracias por seguir caminando con nosotros. Y Dios les bendiga. No hay palabras para agradecer honestamente. Y darle a gracias a Dios por la vida de ustedes. Y que siga bendiciéndolos como hasta ahora. Y que gracias por, mire que bellas ovejas están aquí, Pastor. Y créame que todos estamos unidos en un mismo amor hacia ustedes. Dios les bendiga. Y nuestro corazón con ustedes. Bueno, vengo yo. No crean que me voy a salir con un disparate. No, no, no. No. Pastor, pastora. De verdad. Agradecida con el Señor por ustedes. Y aunque no lo crean, más que pastores, son amigos. Son unos pastores súper humildes. Humildes. Su casa siempre está abierta para todos los que quieran ir a su casa. La pastora hace sus reuniones en la casa todos los jueves. El pastor les encantan los aguachiles por si quieren regalarle algo. O invitarlo. Pero de verdad, toda la familia, de verdad, una familia muy linda. No están allá arriba como, ay, los pastores. No, para nada. Ellos son sus amigos. Más que su pastor, hermano, amigo. Pastores son unos pastores muy lindos. Muy humildes, ¿verdad? Y le agradecemos por la paciencia. Porque a veces somos medio rebeldes y le llamamos la contraria. Pero no soportan. Gracias, pastores. De verdad, siempre con una sonrisa. La pastora muy dulce. Muy dulce, muy amable. Y el pastor también. Un pastor carismático. Muy agradable, pastor. De verdad. De todo corazón le agradecemos. Mi esposo no está aquí. Pero de verdad, usted sabe que lo quiere mucho también. A Londra, a ella, a Nadia. De verdad, el Señor me los bendiga. Así que, bueno, ahí les tengo unos regalitos. Que le recogimos para ustedes. Pero, y denle un fuerte aplauso al pastor y la pastora. Amén, amén. Pero vamos a hacer algo muy especial hoy. Pastor, con el permiso de usted. Pastora Sandra, ¿verdad? Y el permiso de ustedes. Pastor es el que guía las ovejas. Y los lleva a buen pasto. ¿Cuántos están de acuerdo? Que le dan un buen alimento, ¿verdad? Y hay una persona muy especial. Que nos trae buen pasto. No tiene el título de pastor. Pero para nosotros es nuestro pastor también. Hermano Almaraz. Usted es especial para nosotros. Usted es nuestro pastor también. Porque usted nos da palabra fresca cada vez que viene el pastor. Mejor elección, pastor esta. El hermano Almaraz. Un hermano muy humilde. Lo conozco hace unos añitos. Y siempre, siempre está preparado para traernos buenas palabras. Así que, hermano Almaraz. Queremos ahorrarle a usted. A la hermana Carmen Almaraz también. No sé que se me perdió. Y sus hijas también. Wow, Karen. Todas sus niñas. Son un ejemplo también de familia. Le sirven al Señor con el corazón. Están trabajando siempre en las cámaras. En el audio y en todo. Así que, hermano Almaraz. Es para usted también esta honra en el día de hoy. Amén. Cuánto le da un aplauso también. Amén. Aquí le vamos a dar los regalitos. Y la hermana Carmen se me perdió. Así que, bueno. Ya ha dicho todo. ¿Qué sigue? Ven. No sé. El hermano Almaraz. Voy a orar. A ver, a ver. Dios le bendiga a todos, hermanos. Ya tengo hambre. Está tardando la situación. Pero quiero decir unas palabras a mi hermano Pastor, hermano Ismael. Muchas gracias por el tiempo que utilizan para predicar, para traernos la enseñanza que la necesitamos. Hay una de las cosas que yo le preguntaba al hermano Pastor y le decía, Pastor, hay algo que yo le admiro mucho, pero para la gloria de Dios. Primero, glorificar a Dios. ¿Cómo le hace para poder convivir con nosotros? Y cuando estamos en grupo, cuando nos reunimos en alguna parte para ser tan abierto, no es de las personas que es como, que se siente como, oh, pues, especial, ¿no? Sino que Él se adapta con cada uno de nosotros. Y le pregunto, ¿cómo le hace también, Pastor, para poder tener en mente cada uno de nosotros y tener sus oraciones? Entonces, yo creo que el Señor le da una gran fortaleza por lo que hace. Y sea así, Pastor, se gana el cariño y el amor de nosotros, el respeto. Hermano Almaraz también, por su gran esfuerzo y su gran dedicación. Que Dios les bendiga y que les dé la fortaleza que necesitan. Necesitan, no sé, hay que luchar mucho por la adversidad, luchar y llevar la enseñanza a lugares, a cada persona en su corazón. Que Dios les bendiga y que siempre les dé la gran fortaleza que necesitamos. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Aquí estamos para festejar a los hermanos y hasta ya alcanzamos, como dicen. Pero me sorprendió, pero muchas gracias, de verdad. El Señor sabe que estamos para respaldar a los pastores, correr con la visión de ellos. Y en lo que nos sea posible, a mí y a mi familia, ellos saben que lo hacemos para el Señor. Y también estamos bajo su liderazgo, siempre apreciándolos, amándolos y respaldándolos. Pero, ¿qué les parece si oramos por los pastores y luego continuamos ya con el convivio? ¿Qué les parece si pueden ponerse de pie? Vamos a orar y vamos a... ¿Mande? Y al final que incluyamos la oración por la comida de una vez. Agradecemos a la familia que le acompaña al pastor y nos vamos a bendecir. Si pueden, extiendan su mano hacia acá, ya que pues, verdad, no podemos pasar todos. Pero nuestro corazón y nuestro deseo y nuestra oración les va a tocar y les va a alcanzar. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos a esta familia pastoral, Señor. La levantamos delante de Ti. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das. De que nos enviases este regalo, Señor, a nosotros como iglesia. Esos regalos que vienen, Señor, escogidos directamente de Ti. Que a Ti te plació darles el don, el pastorado. Nosotros lo recibimos con amor y en gratitud, Señor. Estamos aquí para respaldarlos y pedirnos, Señor, que Tú los llenes de Tu gracia. Que les des sabiduría, que les des entendimiento. Que Tú, Señor, les unjas con una nueva y fresca unción que viene de lo alto. Que Tú les des la victoria en cualquier desafío que estén enfrentando o cualquier obstáculo que va a venir. Declaramos vida, Señor, en sus cuerpos. Que los llenes de salud, que los llenes de fortaleza, Señor. Que les concedas muchos años de bendición para seguir haciendo lo que Tú les has llamado a hacer. Predicar Tu palabra, que Tú también los llenes de paz en el nombre de Jesús. Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de que hay problemas en la congregación o problemas con las personas. Que ellos, Señor, puedan disfrutar de esa paz inigualable que viene directamente de Tu trono. Oramos, por favor, divino, Señor, que Tú los sigas equipando con todo lo que necesitan. Para realizar Tu obra. Oramos, Padre, por Tu gracia. Que Tú les abras puertas, Señor, para completar todo lo que Tú tienes destinado para ellos. Y que Tus puertas de bendición sean abiertas y se derrame abundantemente sobre ellos. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Los encomendamos en Tus manos a ellos como pastores. Y a toda su familia, donde quiera que estén el resto de la familia. Los declaramos en bendición. Y te damos muchas gracias, Señor, por sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, te damos. También, Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos. Para celebrar el Día, Señor, de la Cultura Hispana. Gracias por cada persona aquí presente. Que añade, Señor, con su presencia una riqueza cultural. Gracias porque en la Cruz del Calvario. Tú, Señor, tocaste con Tu sangre. Y redimices a todas las naciones. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ese pueblo lavado con la sangre de Jesús. Y aquí en esta congregación, Señor, te pido que bendigas a cada uno según su nacionalidad. Que Tú no haces diferencia, Señor. Y Tu gracia y Tu amor es para todos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por los alimentos que vamos a comer. Le pedimos que los santifiques. Y que siempre los siga supliendo, Señor, en cada mesa. Y en cada hogar, Señor, que los necesita alrededor del mundo. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si nos despedimos con este momento de gratitud? Dándoles un aplauso a los pastores. Y Dios me los bendiga y les dejo lugar a mis caras. Amén, amén, amén. Y ahora sí, yo sé que tenemos hambre. Así que la fiesta aún continúa, hermanos. Porque tenemos un panchangón, como dicen, listo. Tenemos una banda que ahorita va a estar entrando. Si David me les deja saber que ya pueden ir empezando a subir. Pero sé que tenemos hambre. Así que lo que vamos a hacer es vamos a empezar a despedir mesas. No se preocupen que hay suficiente comida. Así que vamos a empezar con las mesas de esta orilla. Entonces, las mesas, últimas mesas de aquí. Si se pueden levantar e ir a agarrar comida, por favor. En lo que empezamos. Y ahorita la banda empieza a subir y se empieza a organizar aquí. También me dicen por ahí, hermano Meño. No sé si me puede ayudar. Me dicen por ahí que tenemos a alguien que está celebrando cumpleaños. Y que está celebrando 95 años. El hermano Samuel Bañuelos, que está justo ahí de verde. Muchísimas felicidades, hermano. Feliz cumpleaños. Nos da mucho gusto que esté el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a cantarle aquí una canción de celebración con el hermano Meño. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Hoy, por ser tu cumpleaños, me deseo felicidad. Por todos, ¿qué dice? Ya viene amaneciendo, ya la luz nos vio. Lo que nos levanta, ya la vida que ya llegó. Felicidades, hermano Samuel. Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y le dé muchos, muchos años más de vida. Entonces, en lo que esperamos, hermanos, el resto de ustedes, si gustan tomar asiento, en cuanto acabe la línea aquí de este lado, empezamos a despedir las siguientes mesas. Ahorita vamos a poner un poquito de música en lo que nuestro grupo invitado se acomoda y está listo para que continúe la fiesta aquí. ¡Gracias! 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 Con celos sobre vida y lo no lograr Y si abran hoy las puertas el rey viene Y si abran hoy las puertas el rey viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, que se escuchen Cristo viene ya Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Dios cantando con gozo Volveremos cantando Volveremos cantando Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos con gozo Que se escuchen Volveremos gritando Viene ya mi amado, Cristo viene y voy cantando Gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene y voy cantando La luna es una Cristo viene y voy cantando Lo vene ya mis amado Que se escuchen La luna es una Alcanzavo Volveremos a adorarle por la plaza La luna es una fr많ura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!